Si se puede, si se puede, olvidar a quien se quiere. Por tu amor traicionero, vengan ya a mi celo, ye, 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 ye. Por tu amor traicionero, vengan ya a mi celo, ye, 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 ye. Por tu amor traicionero, vengan ya a mi celo, ye, 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 ye. Por tu amor traicionero, vengan ya a mi celo, ye, 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 ye.